Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Estamos concluyendo una reunión del MUNI Ejecutivo, una práctica de gobierno donde el Poder Ejecutivo, los ministerios, nos acercamos a los gobiernos regionales, nos acercamos a los municipios provinciales y distritales para juntos conciliar los criterios para forjar el desarrollo de las diversas regiones del país. Hoy, empezando recién el tercer mes del año 2019, teniendo autoridades en la región ICA que poco más de dos meses están en el cargo, ya estamos coordinando con una visión qué hacer el año 2019, pero no solamente quedarnos en el año 2019, qué hacemos de cara al Bicentenario del Perú, pero desde la perspectiva de la región ICA, qué requiere ICA para asentar las bases del desarrollo en los próximos años. Ese es el esfuerzo de coordinación. Entonces, queremos cruzar los criterios de las necesidades propias de los distritos de la provincia con el análisis sectorial. Por eso, yo como presidente, vengo aquí con el gabinete, como lo hago a todas las regiones del país. Estamos con la ministra de Trabajo, con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el jefe responsable de la reconstrucción, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el ministro de Energía y Minas. Tenemos también, nos acompaña el ministro de Agricultura, el ministro de Educación, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, los sectores económico productivo, los sectores sociales, los sectores a cargo del desarrollo y la infraestructura, viendo cuál es la vocación productiva de la región ICA, qué hay que apuntalar, qué hay que reforzar para que se genere un desarrollo, pero no pensando en la necesidad de ahora, sino pensando en una visión de mediano y largo plazo. Entonces, aquí hemos escuchado a los cinco alcaldes provinciales, también a los alcaldes distritales, al gobernador regional. Hemos estado en la Universidad de San Luis Gonzaga, nos acompaña su rector, nos acompaña también en este viaje el congresista de la República por la región ICA, Alberto Oliva, todos juntos, sumando esfuerzos para lograr el objetivo que tenemos. Este nombrado también, Ministro de Salud, también dicho, no creo que me he salteado, no sé, como está al ladito mía, ya. Todos estamos. ¿Y qué cosa hemos visto que requiere ICA? Si vemos desde el punto de vista económico productivo, ICA es una región eminentemente agrícola y si quiere sustentar su desarrollo futuro, requiere consolidar su agricultura. Y para eso necesita proyectos que garanticen la dotación de agua para esta importante actividad. Y hay un proyecto largamente anhelado, la represa de Tambo, el proyecto Tambo-Coracocha, Caracocha. Y ese proyecto, hemos asumido el compromiso de llevarlo adelante. El gobernador regional va a actualizar, va a realizar el expediente técnico para hacer la obra. El costo de ese expediente técnico lo vamos a transferir nosotros a través del Ministerio de Agricultura. E inmediatamente se tenga este expediente concluido, iremos a la fase de ejecución de la obra. Ejecución de la obra que, por ejemplo, ya hemos empezado en otro proyecto emblemático para apoyo a la agricultura en la región, que está en Palpa. Y nos referimos a la derivación, al proyecto de ubicación Río Grande. Y que empieza, y el corazón del proyecto es la represa de los loros. Y que lo vamos a hacer por etapas, y hoy empezamos la primera etapa a través de la derivación con la bocatoma del gramadal y los canales laterales que van a las zonas agrícolas. Con una inversión de cerca de 40 millones de soles que están garantizados completamente. Pero el proyecto completo cuesta alrededor de 400 millones. Y estamos aquí coordinando y estamos garantizando el financiamiento que corresponde al gobernador regional. Entonces, son proyectos de desarrollo. Son proyectos con una visión de futuro que estamos trabajando. Pero no es suficiente si no tenemos la accesibilidad adecuada. Por eso el Ministerio de Transportes va a empezar a partir ya del próximo mes a la construcción de la Panamericana Sur entre tramo ICA, Pisco, en condición de autopista. Tenemos que conectar ICA con la capital de la República por la cantidad de tráfico que tiene en una carretera que sea de doble vía en cada sentido. Y tenemos de esta forma esta posibilidad a través del Ministerio de Transporte. Tenemos adicionalmente que potenciar en la región el uso del aeropuerto de Pisco, el puerto de Pisco para tener una adecuada conectividad y salida a los mercados internacionales por carretera, en autopista, por vía aérea, con un aeropuerto que cada vez va a tener mayor flujo y por vía marítima todos los productos de agroexportación a través de la modernización que estamos realizando en el puerto San Martín en Pisco. Luego también hemos visto cómo va el avance de la reconstrucción y podemos informar al pueblo de ICA de que el gran problema que tenemos cada año cuando aumenta el caudal de río ICA y genera daño y destrucción cuando se desborda. Ya ha sido concluido el expediente de la solución integral. En este mes de marzo el gobierno regional quien ha elaborado ese expediente nos va a elevar el requerimiento a la institución, a la autoridad de la reconstrucción y el compromiso es que en el plazo de un mes en abril lo revisa, lo aprueba y yo el compromiso que he asumido es que haré la transferencia de los 200 millones de soles que cuesta la intervención integral, una intervención que va a dar seguridad con reforzamientos, con cuatro puentes sobre el río ICA y que puede de esta manera no solamente en trabajar paliativos sino en soluciones de largo plazo. Adicionalmente se va a intervenir la quebrada de Kansas con una inversión también que supera los 50 millones. O sea, solamente el control de inundaciones del río ICA y la quebrada de Kansas es de un valor de 250 millones de soles que lo empezamos este año en el primer semestre del año 2019 está empezándose y está asegurado el financiamiento hasta la culminación total. Paralelo a ello se está trabajando el control de inundaciones del río Matagente ya se firmó el contrato con una inversión de 23 millones de soles para desarrollar todo el proyecto. Estamos trabajando de manera integral en las necesidades que tiene pero todo ello no es suficiente si no nos enfocamos en las personas. Hemos escuchado de cada uno de los alcaldes provinciales sus requerimientos de mejorar el abastecimiento de agua potable. El Ministerio de Vivienda está coordinando para mejorar ello porque finalmente también hemos asumido todos un compromiso. Que se pueden hacer estas obras. lo único que pedimos que se hagan con honestidad todo el apoyo para ICA mientras que me demuestren y me aseguren que sus alcaldes que su gobernador van a hacer un trabajo honesto que van a combatir la corrupción como es una política de gobierno y que también han asumido un compromiso las autoridades locales y regionales de Piura de sumarse a ese compromiso de la lucha contra la corrupción. Todo el apoyo financiero todas las transferencias en la medida que nosotros vayamos verificando que se gaste de manera honesta los dineros de todos los peruanos. Así que ha sido muy productiva hemos conversado directamente con cada uno de los alcaldes conocemos su realidad y vamos poco a poco para que estos cuatro años que recién están empezando sean cuatro años exitosos porque si tienen éxito los alcaldes y el gobernador quien va a tener beneficios la población de Ica que realmente requiere todo este apoyo. Gobierno del Perú El Perú primero